Hola, hola mis fabulosos y fabulosos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy especialmente emocionada de traerles este tratamiento porque lo vamos a poder hacer con ingredientes que tengamos en nuestra casa. Esta mascarilla casera nos va a ayudar para darle bastantes nutrientes a nuestro cabello, entonces está perfecta si tú quieres darle ese punch extra a tu cabello o incluso si ahorita estás pasando por una situación en la cual tu cabello se encuentra como que un poquito reseco, bastante maltratado, igual podemos ayudarle de este tipo de mascarillas para lograr que se recupere mucho más rápido. Platíquenme aquí en los comentarios qué es lo que ustedes quieren ver para los siguientes videos y si esta es la primera vez que nos visitas no se te va a olvidar suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos. Vamos entonces a comenzar. Con este tratamiento ustedes van a ver resultados desde la primera aplicación, entonces si ustedes ya lo han probado platíquenos aquí en los comentarios cuál ha sido su experiencia para que así todas podamos leerlas. En sí es muy sencillo que podamos hacer este tratamiento en casa porque los ingredientes son súper sencillos, básicamente todo mundo tenemos estos ingredientes en nuestra casa. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Estaremos utilizando un plátano, un huevo, aceite de oliva, mayonesa y miel de abeja. El primer ingrediente que vamos a necesitar es el plátano. Este ingrediente es perfecto para que le regrese esta suavidad o para que le proporcione esta suavidad a nuestro cabello, además de que nos va a ayudar a fortalecer o como activar el crecimiento para nuestro cabello. Otro ingrediente clave para este tratamiento es que utilicemos mayonesa. Como este ingrediente tiene alto contenido de aceites, nos va a ayudar para que nuestro cabello tenga como más suavidad, que sea como si ahorita tenemos problemas de cabello seco, pues que le ayude a que se recupere de esta situación. También vamos a agregar un huevo. Este ingrediente nos aporta bastante brillo, bastante suavidad, además de que nos ayuda para evitar la caída del cabello. Vamos a agregar también un poco de aceite de oliva y este nos va a ayudar para darle bastante brillo a nuestro cabello y mucha suavidad. Si ustedes no tienen este aceite, pueden reemplazarlo por el aceite de su preferencia. Puede ser aceite de almendras, aceite de coco, el aceite que ustedes tengan ahí que a ustedes les guste utilizar para su cabello. Y por último vamos a agregar uno de los ingredientes estrellas, que este ingrediente para mí es uno de mis favoritos siempre que utilizo tratamientos caseros. Y estoy hablando de la miel de abeja porque me encanta el brillo que le aporta nuestro cabello, además de que también le aporta nutrientes para hacerlo crecer más sano y más fuerte. Yo les aconsejo que utilicen una licuadora para que así todos nuestros ingredientes se mezclen perfectamente y de hecho nos quede más como una especie de licuado o como una especie de puré. E incluso ya una vez que tengamos lista nuestra mezcla, que ya los hayamos licuado, yo les recomiendo que lo pasemos por medio de un colador para así tratar de eliminar la mayor cantidad posible de la pulpa del plátano. Porque luego esta pulpa es como un poquito complicada porque sí se queda atrapada entre nuestro cabello y a la hora de lavarlo es más complicado el retirarla. Ya una vez que tengamos lista nuestra mezcla, nos pasaremos a aplicarla por todo nuestro cabello. Aquí es importante que no apliquemos sobre el cuero cabelludo porque de repente podemos llegar a sentirlo como un poquito seco o un poquito incómodo. Tampoco no se preocupen de que si ya tocó el cuero cabelludo nos cause problemas, nada más es como que la sensación en el momento en el que la traemos aplicada. Como los ingredientes se secan, hagan de cuenta que se hace así como que la capita entre la miel y así y como que eso es lo que yo siento que queda un poquito incómodo. Pero no se preocupen de que tenga como efectos negativos si es que llega a tocar nuestro cuero cabelludo, nada más es la sensación en el momento. Para aplicarlo por todo mi cabello, yo lo que hago es primero desenredar muy muy bien todo el cabello y luego voy tomando secciones desde la parte de abajo. Ya en estos mechoncitos que voy separando, le voy aplicando de manera bastante generosa. De hecho con esta mezcla que yo les comparto, ajusté perfectamente a saturar todo mi cabello y pues ya lo traigo un poquito largo. Entonces yo creo que con esta cantidad les ajusta perfecto si ustedes tienen el cabellito largo o incluso si lo tienen corto, pues a lo mejor esta mezcla ajustaría para dos personas. También les recomiendo que apliquen este tratamiento en su baño, en su lavabo por ejemplo, porque si se hace bastante reguero, entonces para que ustedes no terminen ensuciando toda su área, pues ya igual pasarnos de una vez como que al baño y ahí tener un poquito más de cuidado. Y ya una vez que aplicamos esta mezcla por todo el cabellito, a mí me gusta irlo sujetando como con pinzas para que me ayuden a colocar ahí los mechones sobre el mismo o bueno, cercano al cuero cabelludo para así no manchar tanto mi ropa. Ya una vez que saturé por todos los mechones de mi cabello, ahora sí me paso a esperar un poquito a que el tratamiento haga su efecto. También me gusta aplicar una gorrita de estas de hule, de estas de baño, para que así el calor que genera mi cuero cabelludo nos ayude a que se activen más los nutrientes del tratamiento y pues que obviamente este sea todavía más efectivo. Si tú no tienes una gorrita de estas, puedes utilizar por ejemplo una bolsa de estas de plástico. Y también si tú gustas, es opcional que utilices un poquito del aire caliente de tu secadora para que lo vayas pasando por todo alrededor de tu gorrito o de tu bolsa. Que ese calorcito que se va aplicando por todo el cabello te ayude a desprender mejor los nutrientes y pues que así sea más efectivo tu tratamiento. Y una vez que hayamos aplicado nuestro tratamiento, habrá que esperar o habrá que darle un tiempo de reposo de aproximadamente unos 30 minutos. Ya una vez pasado este tiempo de reposo, vamos a lavar nuestro cabello completamente normal como nosotros lo hacemos en un día cualquiera. Y aquí también es muy importante que tengan mucha paciencia, que sí enjuaguen abundantemente porque sí les digo que la pulpa del plátano sí se alcanza a quedar entre el cabellito. Justo por esto yo les recomendaría que se apliquen este tratamiento en un día en el cual no tengan que salir. Por eso creo que ahorita es justamente como que la situación ideal para que aprovechemos y apliquemos este tratamiento. Porque como les digo, sí nos puede llegar a quedar un poquito de residuo del plátano sobre nuestro cabello. A pesar de esto, vale completamente la pena porque incluso ustedes pueden ver como más definición sobre los rizos. Sí se siente como más suavecito y también obviamente con un uso constante de este tratamiento vamos a ver que sí, que nuestro cabello se recupera, que está más brillante. Entonces obviamente sí tiene como que buenos resultados por los cuales yo considero que sí vale la pena este pequeño sacrificio. Voy a estar contestando aquí en los comentarios si ustedes tienen alguna otra duda y también como les mencionaba en un principio, si alguna de ustedes ya ha probado este tratamiento, por favor platíquenos aquí cuál ha sido su experiencia para que así todas podamos leerla. Quiero mandar saludos para las chicas que me estuvieron mandando captura de pantalla de que están suscritas y de que han activado las notificaciones. Entonces los saludos del día de hoy con mucho mucho cariño y con todo mi agradecimiento son para Idalicita, que ella me estuvo acompañando en el chat en vivo, muchas muchas gracias. Y también tengo saludos aquí para Flor, para Magali, por aquí vi otros más, para Dani. Muchísimas gracias chicas por todo su apoyo, por estar aquí conmigo. Y recuerda que si tú quieres saluditos para el próximo video, lo único que tienes que hacer es mandarme justamente captura de pantalla de que has visto este video y de que estás suscrita y que has activado las notificaciones. Súper, súper importante que no se les vaya a pasar es que me compartan esta captura de pantalla desde sus historias y que me etiqueten porque así es más sencillo que a mí me aparezca que ustedes quieren saluditos. Gracias por acompañarme. Si esta es la primera vez que nos visitas, no se te vaya a olvidar suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos. Los espero en la próxima. Gracias por ver el video.